Buenos días. Bueno, yo me levanto y lo primero que veo es al colega dentro, al gilgarito dentro, ¿vale? Cosa de que le quité los huevos ya a la canaria porque no tiene nada. Ella entró en celo muy pronto y él se le había pasado el celo. Ahora está él con el celo porque no para de cantar. Le está haciendo la pelota de esta manera. Pero que no tienen huevos. Bueno, ahora luego miraré, pero estoy en que no tiene huevos, ¿de acuerdo? Pero mirad qué cosa, a ver, me voy a acercar. Mirad qué cosa más simpática. El dentro, como si fuese la canaria. Y qué buen macho, ¿eh? Me identifico mucho con nuestra historia. Y ella, aquí. O sea, es una pasada. Este animal, que es el macho, que lo estáis viendo, ¿vale? El rojo de la cabeza y todo, bueno, que es el macho. Y ya lo tenemos. Vamos a ver, huevos no tienen. Eso lo tengo yo claro. Míralo. El tío chulo ahí. ¿Qué haces? Que es muy grande el nido para ti. Qué cosita, ¿eh? Mira el pico, como lo tiene de blanco. Qué picola más blanca que tiene el animal. Pero bueno. Nada. Hija mía, que te quita el puesto. ¿Qué quiere decir el que esté ahí en el nido y tú ahí fuera? Eso debe ser una gamberra. Bueno, nada, socios. Aquí os dejo la gracia del día. Me acaba de despertar y no lo tenéis en la voz. He subido la persiana a las siete y media o así porque me gusta darle las horas de luz. Luego normalmente por las seis y media o así y hace noche pues ya enciendo la luz interior y ya le estoy dando entre diez y doce horas. Pero bueno, ahí tenéis al bicho. Que no os salga ni aunque mueva la jaula, ¿eh? ¿Qué pasa, macho? Mira, tiene el pico, pero blanco, blanco, blanco el animal. Bueno, amigos, espero que este vídeo os diga, ¿será posible el animal? Dios, que los cuido muy bien. Estoy muy encima de ellos y aparte que influye mucho también el que los alimente a mano cuando son pequeñitos. Pues yo soy muy pequeño. Hay gente en el YouTube que me dice, oye, Fran, escucha, un momento. ¿Yo puedo meter un gilguero recién cazado con una canaria? A ver, por poder se puede. Por poder se puede, ¿vale? Pero claro, otra cosa es que el macho valga, ¿sabes? Lo que tenemos claro, que el macho valga o no valga, porque ya estáis viendo en otros vídeos que este macho vale. Si ella no entra en celo en el momento que entra el macho y ella no se abre de alas, por muy bueno que sea el macho, por mucho que pise también el macho, amigos míos, no la va a pisar. ¿Eh? Tiene que ser que los dos en conjunto, en esa semana de celo, que entren los dos a la vez. ¿Eh? Pues nada, amigos, ya más o menos. También os digo una cosa, sí que se puede. Yo hace cuestión de 12 años sí que saqué mistos de gilguera con gafarrón chamarín macho. ¿Eh? Los he sacado, los mistos. Si poder sí que se puede, ya te digo que si entran los dos en celo en el mismo momento, poder se puede. ¿Vale, amigos? Pues nada, os dejo aquí con esta imagen tan chula que es del gilguero en el nido, el macho. Un saludo muy grande, amigos.